Yo estoy de vacaciones, está en mi día libre de la semana, el único día que tengo libre pero desgraciadamente me tuve que encontrar con alguien en el cual no tenía, no podía desaprovechar la oportunidad para poder realizarle una entrevista para todos ustedes aquí en El Vive y me encuentro con Alberto Padilla. Padilla, sí, ¿no? Sí, Padilla, Padilla. Yo pensé que yo tenía ya el día libre, ya son casi las once y media de la noche cuando me encontré contigo y me pusiste a trabajar. No sé cómo será en Estados Unidos, pero aquí en Honduras, aquí en los medios de comunicación no hay tiempo para descansar. No hay tiempo para descansar. Aquí se trabaja siempre. Cuando llegas a cierto nivel en los medios de comunicación ya descansas a las once y media de la noche, como pensé que ya. Bueno, es que esa experiencia que usted tiene no la tengo yo. O sea, que usted me dice que algún día voy a lograr descansar sin interrupción. Si trabajas bien y seriamente, sí, 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 sí puedes llegar. Ah, pues ya hay problemas. Pero si te sirve el consuelo a tu edad, yo también trabajaba a las once y media de la noche, mientras tomaba alcohol como tú, exacto, igual, lo mismo. Y lo mismo, igual. ¿Y usted cómo sabe que yo trabajo tomando alcohol y eso? A lo mejor si te alejas un poco más puedo dejar de olerlo, pero no importa, no me molesta, no me molesta para nada. Me está molestando. Nosotros le dijimos el formato del programa, me está molestando, no huele alcohol, no huele alcohol. Ya me está haciendo que me van a despedir, Alberto, me van a despedir. Tampoco hay que jugar con el trabajo de uno. A ver, ¿cómo empezó usted con esto entonces? Ya que me está diciendo que a las once y cuando usted empezó en esto, usted todavía trabajaba. ¿Qué hacía cuando empezó en televisión y todo esto? Cuando yo empecé en televisión hace muchos años, cuando yo tenía 23 años, todavía en la universidad yo, empecé leyendo noticias, leyendo noticias en televisión, noticias generales, pero en la mañana. Yo trabajaba temprano en la mañana y era, pero muy temprano. El noticiero comenzaba a las seis y media de la mañana, siete. Yo me levantaba a las cuatro y cuarenta y cinco y con todo y que era yo joven y fiestero, era difícil poderme desvelar porque la desvela, vaya, el ritmo de trabajo era muy pesado. ¿Se podría preguntar más o menos en qué edad andábamos en ese entonces? Veintitrés años cuando empecé. Veintitrés años. Veintitrés años. Más grande que tú, ¿ah? Más grande que tú. Un poquito más grande. No, yo soy más grande que usted cuando empezó. Bueno, ok. Yo tengo más o menos casi como un año. Veintitrés, un año. Un año, nada más. Muy bien. No, yo empecé a los veintitrés y sí, en un ámbito de trabajo más serio que el tuyo, porque el mío, Dios, yo hubiera tenido los greños que tú tienes, también eran un despedido. O sea, no hubiera podido empezar a trabajar, pero no, es que el segmento de trabajo era diferente, el segmento de trabajo era diferente, entonces era diferente, tenía que tener mi pelo cortito y todo. ¿Y también se aprovechaba usted como yo de las mujeresitas así? Ah, no, sí, eso es al margen de las greñas, eso no importaba. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Bueno, te cae, ¿no? Vaya, es la edad, es la edad, es la edad. ¿Y por qué noticias? ¿Siempre que hizo noticias o de repente se descubrió noticias? Así empecé yo. Y después de finanzas. No, yo empecé en noticias. A mí, yo empecé por casualidad en televisión y empecé en noticias. Y empecé en noticias. No, mira, la verdad es que el único consejo que yo puedo dar, y lo digo de todo corazón y lo digo en serio, es el que busquen una actividad que les guste, una actividad que realmente les apasione y que se dediquen a esa actividad de lleno al margen de lo que eso sea. Yo no estudié para ser periodista, yo no estudié economía, pero llegó un momento en mi vida, durante mi juventud, tampoco es que esté viejo. No, no, no se nota. Ya tenía ganas desde antes, pero durante mi juventud llegó un momento en el que yo me dije, identifiqué que lo que quería hacer era trabajar en noticias en televisión. Y me puse a trabajar en eso y un poco más adelante en mi carrera me di cuenta que lo que yo quería era trabajar en Estados Unidos y hoy trabajo en Estados Unidos. Entonces el mensaje es, si tú realmente, y es en serio, suena trillado, pero es que es verdad porque yo lo viví, yo no estoy en donde estoy por influencias ni por mucho menos, yo estoy por el fruto de mi trabajo y de mi voluntad. Entonces el mensaje es si realmente les gusta algo y si realmente identifican algo que les guste, sea lo que sea, desde las artes hasta lo que sea, háganlo y háganlo con cariño, háganlo con pasión y van a poder lograr lo que quieran realmente. ¿Dónde estamos? En el Vive.